Por el impacto que tiene la Universidad de Antioquia como primer centro de formación superior de la región, el Consejo de Medellín invitó a su nuevo rector y directivas para que dieran a conocer su plan de trabajo frente al alma mater. Invitados todos este miércoles 7 de octubre de 9 a 12 del día por Dele Medellín, porque en octubre el mejor consejo es votar. Gracias por ver el video.